Romina Pereiro Romina Pereiro reveló cómo fue el momento en que Jorge Real le propuso matrimonio . Jorge Real y Romina Pereiro comenzaron su romance hace un año y medio, pero es tanta la complicidad entre ambos que ya dieron varios pasos importantes en la relación. . Se mudaron juntos y ensamblaron sus familias. Rocío, hija del conductor de intrusos, Emma y Violeta, hijas de la nutricionista, viven bajo un mismo techo, ya poseen una mascota familiar, y se comprometieron. . Romina habló sobre ese feliz momento en una nota para Pamela a la tarde. . . Llegó la propuesta, así que bien. . . . . . . . Fue toda una sorpresa porque yo no sabía. . . . Si había movimientos, sabía que planeaban algo, pero no sabía que iba a ser en Navidad, después de comer. . 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 Así que fue muy lindo, explicó. Al ser consultada por su reacción, la conductora televisiva dijo, fue de sorpresa, de emoción. No me alcanzaban los ojos para ver a Jorge, a las nenas, a Rocío, a mi mamá, a mi hermana. Todos con los ojos llorosos. Fue muy lindo. Luego le preguntaron que creía que hizo falta para que el periodista le pidiera casamiento, cuando con otras parejas no lo hizo. Primero porque hay mucho amor. Esa es la base y a partir de ahí uno va construyendo el amor, la confianza, el compromiso con el otro, respondió. Él me acompaña todo el tiempo, confía en mí, me contiene. Me dio la posibilidad de volver a creer en una familia. Cuando uno se separa, con chicos, quedas medio descreída. Pero él me hizo creer en el amor, en la pareja, en la convivencia y en la cuestión familiar. Porque no pasa por firmar un papel, sino por una unión de la familia y festejar con los seres queridos, cerró Pereiro. Recordemos que Rial dio antes, en su programa, la hermosa noticia de su compromiso y los detalles del bello momento. Las alianzas las elegí yo. En mi alianza está el nombre de ella, y en el de ella mi nombre. Es de oro blanco, muy simple. Es de oro blanco, muy simple. En el de ella mi nombre es de oro blanco, muy simple. Es de oro blanco, muy simple. En el de ella mi nombre es de oro blanco, muy simple. Es de oro blanco. Bueno, Morena está en Córdoba, pero con Rocío, Violeta y Emma. Romina no sabía nada, contó el presentador. ¿Qué es el romance? Jorge Real y Romina Pereiro comenzaron su romance hace un año y medio, pero es tanta la complicidad entre ambos que ya dieron varios pasos importantes en la relación. Se mudaron juntos y ensamblaron sus familias, Rocio, hija del conductor de intrusos, Emma y Violeta, hijas de la nutricionista, viven bajo un mismo techo, ya poseen una mascota familiar, y se comprometieron. Romina habló sobre ese feliz momento en una nota para Pamela a la tarde. Romina habló sobre ese feliz momento en una nota para Pamela a la tarde. Llegó la propuesta, así que bien. ¡Estoy contenta! ¡Estoy contenta! ¡Estoy contenta! ¡Estoy contenta! Lo siguiente de toda la familia. Ya ahí vino la propuesta, entre todos. Así que fue muy lindo, explicó. Al ser consultada por su reacción, la conductora televisiva dijo, fue de sorpresa, de emoción. No me alcanzaban los ojos para ver a Jorge, a las nenas, a Rocío, a mi mamá, a mi hermana. Todos con los ojos llorosos. Fue muy lindo. Fue muy lindo. Luego le preguntaron que creía que hizo falta para que el periodista le pidiera casamiento, cuando con otras parejas no lo hizo. Primero porque hay mucho amor. Esa es la base y a partir de ahí uno va construyendo el amor, la confianza, el compromiso con el otro, respondió. Él me acompaña todo el tiempo, confía en mí, me contiene. Me dio la posibilidad de volver a creer en una familia. Cuando uno se separa, con chicos, quedas medio descreída. Pero él me hizo creer en el amor, en la pareja, en la convivencia y en la cuestión familiar. Porque no pasa por firmar un papel, sino por una unión de la familia y festejar con los seres queridos, cerró Pereiro. Recordemos que Rial dio antes, en su programa, la hermosa noticia de su compromiso y los detalles del bello momento. Las alianzas las elegí yo. En mi alianza está el nombre de ella, y en el de ella mi nombre. Es de oro blanco, muy simple. Yo ya pasé esa etapa y ella es tranquila, así que no hicimos ninguna locura ni tapa de revistas, etc. Estábamos todos terminando de comer, pedí a todos que nos juntáramos y abrí un champán muy especial. Ahí le pedí la mano con mis hijas. Bueno, Morena está en Córdoba, pero con Rocío, Violeta y Emma. Romina no sabía nada, contó el presentador. Jorge Real y Romina Pereiro comenzaron su romance hace un año y medio, pero es tanta la complicidad entre ambos que ya dieron varios pasos importantes en la relación. Se mudaron juntos y ensamblaron sus familias. Rocío, hija del conductor de intrusos, Emma y Violeta, hijas de la nutricionista, viven bajo un mismo techo, ya poseen una mascota familiar, y se comprometieron. Romina habló sobre ese feliz momento en una nota para Pamela a la tarde. Llegó la propuesta, así que bien. Estoy contenta. Fue toda una sorpresa porque yo no sabía. Si había movimientos, sabía que planeaban algo, pero no sabía que iba a ser en Navidad, después de comer. Se juntaron mis hijas, Rocío, Rial, Eli me dijeron, bueno, queremos hablar adelante de toda la familia. Y ahí vino la propuesta, entre todos. Así que fue muy lindo, explicó. Al ser consultada por su reacción, la conductora televisiva dijo, fue de sorpresa, de emoción. No me alcanzaban los ojos para ver a Jorge, a las nenas, a Rocío, a mi mamá, a mi hermana. Todos con los ojos llorosos. Fue muy lindo. Luego le preguntaron que creía que hizo falta para que el periodista le pidiera casamiento, cuando con otras parejas no lo hizo. Primero porque hay mucho amor. Esa es la base y a partir de ahí uno va construyendo el amor, la confianza, el compromiso con el otro, respondió. Él me acompaña todo el tiempo, confía en mí, me contiene. Me dio la posibilidad de volver a creer en una familia. Cuando uno se separa, con chicos, quedas medio descreída. Pero él me hizo creer en el amor, en la pareja, en la convivencia y en la cuestión familiar. Porque no pasa por firmar un papel, sino por una unión de la familia y festejar con los seres queridos, cerró Pereiro. Recordemos que Rial dio antes, en su programa, la hermosa noticia de su compromiso y los detalles del bello momento. Las alianzas las elegí yo. En mi alianza está el nombre de ella, y en el de ella mi nombre. Es de oro blanco, muy simple. Yo ya pasé esa etapa y ella es tranquila, así que no hicimos ninguna locura ni tapa de revistas, etc. .